Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio llamado Consuelo. Consulta abierta, un espacio creado para resolver en la medida de lo posible todas las dudas a todos ustedes, así como también dudas que nos pueden hacer llegar ustedes mismos, ya sea por otros medios que más tarde comentaremos. Agradecerles nuevamente la presencia por aquí y decirles que no se trata de una sustitución de una consulta médica, aunque lo pueda parecer. Nosotros pretenderemos ayudar pero nunca sustituir a lo que podría ser una visita médica. En cualquier caso, intentaremos orientarles, intentaremos facilitarles y comentar la realidad de la vida mediante las distintas especialidades médicas, pero nunca vamos a sustituir una consulta médica. Eso nos gustaría dejarlo bien claro. Dicho esto, vamos a empezar este primer programa de consulta abierta con una profesional de un tema que yo diría que es uno de los temas más sonados, uno de los temas que nunca nos abandona, la nutrición. Y para ello hemos querido contar con Rosny Pesguani. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosny? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya tomando nota de las preguntitas para ver qué nos sorprende. Genial. Y para ver qué pasa. Bueno, Rosny, ¿todo bien? El veranito, estamos ya en veranito, casi casi acabando. Es una época donde supongo aumenta tus consultas, ¿no? Nutrición porque todo el mundo quiere el cuerpo perfecto en cuestión de dos, tres meses, ¿no? Algo imposible, supongo, ¿no? Se suele notar un repunte de consultas siempre a esta época del año, a la vuelta de las navidades, o sea, es una fecha que sí se puede notar un poco más de movimiento. A ver, Rosny, yo voy a empezar fuerte. ¿Existe realmente la dieta perfecta? De forma general, no. Puede existir una dieta perfecta para cada persona porque siempre decimos que tenemos que individualizar mucho según los gustos de cada persona, su forma de comer, sus horarios. O sea, la dieta perfecta hay que individualizarla mucho según las personas, cada necesidad de las personas. O sea, no existe eso de comer determinados alimentos, a lo mejor en determinadas horas y te quedas flaco. No, si no, te aseguro que no tendríamos trabajo si existiera una dieta que se pudiera compartir entre todo el mundo. Nosotros no tendríamos trabajo y todo el mundo estaría perfecto probablemente, ¿no? Y quizás, ¿qué es lo más difícil, qué es lo que más nos cuesta desde tu punto de vista profesional? ¿Qué es lo que más notas tú que les cuesta a los pacientes para ponerse a dieta y al final adelgazar? ¿Qué es lo que más les cuesta y que al final les lleva un poco a abandonar, ¿no? Porque parece no ser un tema tan fácil al final. Sí, pues es cierto que al final, pues como tú dices, la gente quiere buscar una dieta perfecta y sobre todo lo que suele fallar es la mentalidad de estar a dieta. Hay gente que dice, venga, me voy a poner a dieta, es como me voy a cuidar. Pero es que hay que cuidarse siempre. Entonces, cuando tienen la mentalidad de dieta, es como que se lo ponen con fecha de inicio y fin. Y tiene que ser un cambio de hábitos, porque obviamente, si tú tienes una composición corporal ahora que quieres mejorar, tiene que haber un cambio de hábitos. O sea, haciendo siempre lo mismo, no va a haber un cambio. Entonces, uno puede cambiar de manera temporal y conseguir su objetivo. Pero si está haciendo algo que no puede mantener, que le resulta muy complicado, es normal volver a sus hábitos iniciales. Por eso decimos que hay que individualizar mucho para que el plan de alimentación, estilo de vida que se le propone, se sienta identificado con ese estilo de vida y lo pueda mantener a algún plazo sin tener que leer papeles. O sea, que ya lo adopte de forma automática. Interiorizarlo, digamos, ¿no? Eso es. Como conseguir hacer hábitos, cambiar los hábitos, supongo. Sí, hacerlo propio y hacerlo ya sin pensar prácticamente. Vamos, que al final es algo más casi mental que físico, digamos, entre comillas. Exacto. No ponerse a dieta, no ponerse a dieta, sino cambiar. Porque si no, si sigues haciendo lo mismo, vas a tener de nuevo el mismo resultado. Entonces, por eso hay que personalizarlo mucho. Y siempre le preguntamos a los pacientes a qué están dispuestos, ¿no? Porque hay pacientes que a lo mejor sí quieren mejorar su calidad de vida, pero no están dispuestos a cocinar en casa o a comer verduras, que es algo como muy básico, ¿no? Entonces, siempre le decimos a qué están dispuestos, porque tiene que ser algo permanente. O sea, siguiendo las indicaciones de un papel, cualquiera podría bajar peso, ¿no? Como quien dice. Pero mantenerlo es lo complicado y para eso hay que personalizarlo demasiado. Es raro que en una primera consulta salga el plan definitivo de cada persona, sino a lo mejor sale algo un poco más genérico que suele funcionar, pero luego hay que personalizarlo porque si no puede ser insostenible a largo plazo. Lo de qué comemos, te iba a preguntar si comemos en exceso. Yo creo que eso de que comemos en exceso es casi ya un hecho. De hecho, por eso estamos todos los que estamos bien entraditos en kilos y por eso, pues, tenemos que ir a los nutricionistas. Pero a nivel general, un poco a grosso modo, ¿realmente comemos más de lo que necesitamos? Y quizás estemos comiendo para enfermar, por decirlo así. A lo mejor no es que comamos más en cantidad, pero no combinamos estratégicamente los alimentos. A lo mejor hacemos combinaciones muy poco saciantes. Por ejemplo, no es lo mismo designarte un zumo naranja con un bol de leche con cereales azucarados, que es lo mejor designarte una tostada con huevo duro y aguacate. Cuando pruebas dos combinaciones diferentes, notas que una te va a saciar mucho más. Y a lo mejor en calorías incluso tiene más que lo otro, pero es que este te va a saciar más y te va a aportar mucho más nutrientes que previenen de ciertas enfermedades. O sea, lo que estamos comiendo muchos alimentos vacíos de nutrientes, ¿no? Entonces, por ir un poco a lo rápido, a lo que más nos gusta, entonces es importante entender que no siempre hay que comer lo que a uno le guste, sino lo que el cuerpo necesita. Y dejar esos alimentos para días más esporádicos, que no son malos, se pueden incluir en una alimentación saludable, pero sabiendo en qué momento todo puede tener cabida. Pero bueno, en el día a día tenemos que tener combinaciones más estratégicas. Y es más fácil enfermar cuando una persona lleva, digamos, una dieta, más que una dieta porque lo hace un poco desde el descontrol. Abusa mucho, digamos, desde los sobrepreparados, de los... Hombre, está claro que los productos procesados no son muy sanos. A todos, a nadie se nos escapa. Pero, por ejemplo, de la comida preparada o precalentada, si inconscientemente, por nuestro ritmo de vida. ¿Tenemos ese tipo de estilo de comida? ¿Es más fácil enfermar en un momento dado? Sin duda, sí. Sobre todo porque hay algunos ingredientes que sabemos que pueden ser más inflamatorios. Por ejemplo, todo lo que son los azúcares escondidos, las harinas refinadas, todo lo que son las comidas elaboradas suelen estar llenas de harinas refinadas, sobre todo, ¿no? Aceite de girasol, aceite de maíz, que son harinas y grasas que sabemos que proveen más la inflamación. Exceso de sal también. Entonces, están vacíos de nutrientes, como decimos. Y entonces, al final, llenar nuestro estómago de alimentos sin nutrientes, tipo la vitamina D, omega 3, que son tan necesarios para el sistema inmunitario, pues claro que pueden promover más las diferentes enfermedades, ¿no? Y sobre todo el azúcar, al hacer pico de azúcar en sangre, ya se sabe que también promueve la inflamación. Entonces, sin duda, sí. Comer de manera rápida y mal, provee más la inflamación. ¿Y qué enfermedades son las más comunes con las que ustedes se encuentran por una mala alimentación y un consulta? Pues, la verdad que son varias. Las más así que más destacan, pues, diabetes, prediabetes también, el hígado graso, sobrepeso, obesidad, que también se considera enfermedades. También muchas alteraciones hormonales, pues, tipo síndrome de vario poliquístico, enfermedades autoinmunes también, pues, tipo hipotiroismo de Hashimoto, endometriosis. Hay muchísimas enfermedades. De hecho, a día de hoy siempre se dice que casi todas las enfermedades empiezan en el intestino. Obviamente, romperse un tobillo, ¿no? Pero muchas de las enfermedades sí que empiezan desde el intestino. Otra cosita, que yo, es una pregunta un poquito de aquella manera, como diríamos, pero yo tengo que hacértela. A ver, porque yo no sé ya qué hacer con la vida en determinados momentos. Uno escucha tantas cosas, pero por eso hay que preguntarle a los profesionales, por eso consulta abierta. Ahora, los hidratos, los famosos hidratos, Rosny, ¿es bueno o no es bueno comerlos de noche para la cena? Porque, claro, por un lado oímos, eso es un disparate, los hidratos por la noche y demás, y por otro, bueno, no es tan malo, ¿es bueno o no es bueno los hidratos por la noche? Vale, entonces, volvemos a lo del principio, que hay que personalizarlo muchísimo, ¿no? Si nos ponemos a mirar calorías, pues, una papa tiene las mismas calorías de día que de noche, es exactamente igual. Es cierto que hay algunos estudios que están demostrando que lo que es el metabolismo de los carbohidratos pueden peorar un poco por la noche. Entonces, habría que mirar cada persona individualmente, porque es verdad que sí se nota que hay pacientes que reducen los hidratos por la noche y consiguen arrancar un poco la pérdida de grasa, pero hay otros pacientes que consumiendo hidratos por la noche tienen el mismo resultado. Entonces, por eso insistimos mucho que hay que individualizar, porque lo que funciona a uno, a lo mejor a otro no le funciona, o le funciona pero no hace falta que lo haga tan estricto. Entonces, hay que individualizarlo mucho. ¿Y con la fruta pasa lo mismo o es más recomendada quizás por la mañana? Bueno, la fruta es un carbohidrato igual, así que estaría englobada dentro de los carbohidratos. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay gente que se comerá fruta de postre y tendrá un buen resultado, y gente que a lo mejor le diríamos, bueno, intenta combinarlo de otra manera, ponla más por la mañana, antes de hacer ejercicio. Hay que individualizarlo mucho. O sea que al final todo es un poco muy personalizado, ¿no? Es algo que depende mucho del metabolismo de cada persona, del estilo de vida de cada persona y demás. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que cada persona esté dispuesto a hacer, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, yo necesito mi fruta de noche, la necesito. Vale, pues no pasa nada. Miramos de qué manera puedes seguir alcanzando tu objetivo con esa fruta de noche. Bueno, que hay facilidades, no hay radicalismo. Por eso decimos que hay millones de maneras de comer saludable, lo que uno se tiene que sentir cómodo comiendo de esa manera. También estar dispuesto al cambio, si algo no funciona, hay que cambiarlo, pero bueno, siempre intentamos partir de lo que ya uno viene haciendo para que no sea tanto trastoque en el día a día. ¿Y qué nos puede faltar nunca en una dieta? Porque claro, a lo mejor hay algún alimento que nosotros no incluimos y de repente es demasiado fácil, de repente quizás es sano, nos ayude. ¿Hay algo que no pueda faltar nunca en una dieta? Bueno, no hay ningún alimento imprescindible como tal, aparte del agua, pero bueno, no hay ningún alimento así que haya que comer de manera obligatoria. Siempre intentando partir de una base de que una alimentación sana, la base tiene que ser vegetales sobre todo, vegetales, frutas, un buen aporte de proteínas, grasas de calidad, hidratos de calidad, una dieta variada en general. Pero por decir algo, vegetales, es algo que no puede faltar. Porque muchas veces nos vienen a consultas pacientes que tienen problemas con los vegetales y siempre decimos que por ahí no pasamos. Podemos hacer una dieta sin pescado, sin carne, sin lo que sea, pero sin vegetales no arrancamos, no arrancamos. Es lo único que te diría que no puede faltar. Es el alimento estrella, ¿no? El grupo de alimentos, obviamente, no a todo el mundo le va a gustar todos los vegetales, pero de alguna manera, de cierta manera, hay muchas medidas de prepararlos, hay mucha variedad y algunos hace falta incorporarlos. En referencia a lo que decías del agua, sí es verdad que se recomienda dos litros de agua al día, ¿no? Sí, bueno, esa cantidad, bueno, de referencia. Está bien tenerla, pero bueno, no tiene que ser simplemente agua, infusiones, caldos, en general hay que estar hidratado, ¿no? Más o menos de 6 a 8 vasos de agua al día viene siendo suficiente, ¿no? Hay algunas señales que nos pueden indicar que nos puede faltar más agua, que puede ser el signo de tener sed, cuando ya no empieza a tener la boca seca, ya ha empezado la deshidratación, así que no hay que llegar a ese punto. El color de la orina también nos puede indicar si nos está faltando agua, pero bueno, de referencia, de 6 a 8 vasos es más alcanzable que decir dos litros, porque incluso la verdura tiene agua, la fruta tiene agua, entonces... Claro, ya hay alimentos que lo tienen ya, digamos, incorporado. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y los hábitos que tú ves, qué son los hábitos que más nos perjudican? Los más comunes, al menos en consulta, que tú digas, pues mira, esto no es un buen hábito y está muy extendido, esto por aquí no. Ya, pues el sedentarismo sería el número uno, el cuerpo no está hecho para estar sentado en una oficina, la verdad, entonces es lo que más le cuesta a la gente cambiar, no obstante, siempre intentamos adaptar los precios de alimentación a la actividad que tiene cada uno, porque cuando uno intenta abordar todo de golpe es más frustrante, pero sería el hábito número uno. Las bebidas, mucha gente tiende a acompañar con bebidas azucaradas, ya sean refrescos, zumos, bebidas alcohólicas, es algo que la gente no cuenta, a lo mejor cuida mucho la alimentación, pero las bebidas no las tiene tan en cuenta, serían los principales hábitos y sobre todo tirar de comida rápida. La bebida con gaseosas y demás tampoco es muy recomendada, ¿verdad? Bueno, el agua con gase en principio no está contraindicado, salvo personas que a lo mejor tengan problemas digestivos, hipertensión, pero en principio es hidratación igual. Y la siesta, que no me la has nombrado y es otra de las grandes preguntas, ¿es bueno o no es bueno dormir la siesta después de comer? Vale, entonces... A ver, la respuesta es que me puedes matar. Entonces, a ver, si uno tiene esa necesidad porque madruga demasiado, a lo mejor llega tarde, almuerza y le apetece echarse un rato, mientras después compense de alguna manera con algún otro tipo de actividad, pues tampoco lo veo yo tan trágico. El problema lo vería cuando uno tiene... Se le baja tanto la energía después de comer, porque a lo mejor es una combinación de alimentos muy copiosa, entonces a lo mejor ahí eso se puede mejorar. O sea, pero bueno, no es que sea un hábito saludable como tal, pero lo mismo, habría que verlo el contexto. O sea, gente que se levanta a las 4 de la mañana, pues es normal que a media tarde se le baje un poco la energía, es normal. Por la general, a lo mejor una persona que, bueno, que madrugue de media, pongamos que es lo más común, 7 de la mañana, 6, 6, 7, por ahí, ¿sí sería más, quizás, señalado una caminata, un paseíto antes de una siesta? Eso sí te digo que es beneficioso. O sea, no te digo yo que estarse en la siesta, sea insano, pero caminar después de comer, eso sí que tiene su beneficio para reducir picotes de azúcar en sangre, eso sí que tiene beneficio. O sea, todo lo que sea no estar sentado, tumbado, va a ser mejor. No lo imaginaba. Porque el deporte también tiene una importancia súper fuerte, ¿no? En lo que viene siendo la dieta. ¿Qué aporta al deporte a una dieta? Hombre, al final cuando uno construye masa muscular con el deporte, aumenta el metabolismo, siempre se tienen mejores resultados, ¿no? Y al final cuando uno se quiere poner en forma, pues es clave, porque hay gente que a lo mejor tiene sobrepeso, obesidad, y a lo mejor solo cambiando la alimentación, consigue reducir mucho su porcentaje de grasa, pero luego se ve con la piel colgante, y al final nunca estaban felices, ¿no? Entonces es verdad que el deporte es vida, y es muy importante incorporarlo. Entonces también es verdad que ahí apoyarse a un especialista del deporte va a ser una mejor estrategia. Pero sí, es verdad que para alguien que quiera bajar porcentaje de grasa con alimentación solo lo puede conseguir, sin embargo, alguien que quiera perder grasa solo con deporte, sin cuidar la alimentación, a lo mejor al principio lo consigue, pero llega un punto que sin alimentación es raro que consiga llegar a su meta, por así decirlo, ¿no? Pero sí, el deporte tiene muchísimos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel metabólico, sí es importante incorporarlo. O sea que volvemos con un poco la dieta ideal, entre comillas, el deporte nunca puede faltar entonces, digamos, ¿no? No debería faltar. Sea de mayor o menor intensidad. Exacto, siempre intentar personalizarlo, igual que la alimentación, porque bueno, es verdad que para alguien que no hace nada, o para alguien que tenga un grado de obesidad importante, a lo mejor empezar por ir al gimnasio, pues es un poco complicado, a lo mejor empezar a hacer algo en casa, aunque parezca una tontería, estar sentado en una silla y levantarse y sentarse 20 veces, ya es ejercicio para esa persona. Y a lo mejor empezar por ir a un gimnasio por libre, sí que se puede lesionar. Entonces es mejor intentar que sea con algún profesional que lo oriente. Y cuando nos dicen que lo ideal sería comer 5 veces al día, 5 comidas al día, ¿eso por qué? ¿Por qué 5 comidas al día? O sea, y no, porque normalmente hay gente que dice, bueno, yo con 3, pues me abasto, pero siempre se insiste un poco en que son 5, ¿no? Las ideales y que deberíamos de respetarlas. ¿Por qué 5 comidas al día? Pues es verdad que eso también es un poco un mito que gira siempre en torno a la alimentación, porque, a ver, para una persona que venga muy descontrolada con su alimentación, que coma muy adhesora, y no hay ni por dónde cogerla, pues empezar con una pauta de 5 comidas al día es una buena herramienta. Pero luego ya en las revisiones, pues se va viendo si le supone tanto esfuerzo hacer 5 comidas. Hay gente que dice, mira, esto es una media mañana, pero ¿por qué me lo has puesto ahí? Que realmente a mí no se me está apeteciendo. Pues eso ya se va viendo. Pero se puede hacer un plan de alimentación con 3 comidas al día bien combinado. Entonces, 3 es un buen número. Incluso recomendable para gente que tenga digestiones muy pesadas, alguna enfermedad de inflamatoria intestinal, cuanto menos comidas, pero mejor hechas, pues casi que mejoras, si el intestino también descansa un poco. Entonces, lo de las 5 comidas es una herramienta inicial que va bien, pero no tiene que ser la definitiva. No es nada estricto de que sean 5 comidas diarias y que tengamos que comerciar. Y sobre todo que hay que mirar la calidad de la comida más que el número de comidas, porque hacer 5 comidas que sea todo aina refinada, grasa refinada, azúcar, pues ya puedes hacer 5 que no vas a tener ningún beneficio. Casi mejor 3 bien hechas con proteína de calidad, grasa de calidad, vegetales, carbohidratos, que 5 mal planteadas. Hombre, si comemos mal 5 veces al día, pues como que no nos va a ir muy bien tampoco. Y que si es una, pues tampoco. Exacto. Al final es un poco, se va quedando claro que es un poco, pues cuestión de organización y de calidad más que de cantidad muchas veces. Eso es, exacto. Y bueno, el deporte, porque el deporte nos puede faltar. ¿Qué hay de los alimentos? Porque hay mucha gente que, claro, por hábito o por gusto o por necesidad o por comodidad, tiene un alimento, digamos, fetiche, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, todos los días a la misma hora me desayuno pues lo mismo. Y sí, a lo mejor varío, pues una pieza de fruta o algo, pero ese alimento no puede fallar. ¿Eso a la larga podría ser perjudicial? Sin darnos cuenta. Bueno, si es un alimento saludable, puede estar en tu plan de alimentación siempre, ¿no? Pero bueno, es verdad que no miramos alimentos como tal, sino más bien nutrientes, ¿no? Por ejemplo, nutrientes que no deberían faltar, pues la vitamina D, como ya le dijimos antes, es necesaria en un plan de alimentación saludable que está en el huevo, en los pescados azules, el omega 3, por ejemplo, que está también en los pescados azules. O sea, intentamos mirar más nutrientes que no pueden faltar antes que un alimento en sí. Pues, por ejemplo, otro nutriente, la vitamina C, pues la vitamina C está en el kiwi. Pues si quieres comer un kiwi todos los días, pues es un alimento al que se podría abusar, entre comillas, porque bueno, puede estar todos los días. O sea, hay alimentos que sí que pueden estar a diario siempre, a lo mejor otros no, por ejemplo, pues hablando de los pescados azules, el salmón tiene bastante cantidad de omega 3, pero no lo pondríamos a diario. Exacto. Porque tiene otras componentes que igual no conviene abusar, pero en general, miramos más nutrientes que alimentos. Es la básica, es la raíz, la digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, pues alimentos que también siempre ha girado en torno a mitos alimentarios, pues el huevo, el huevo tiene un montón de vitamina D, tiene mucha proteína y ¿por qué no podría estar a diario? Ah, pues eso es curioso, porque mucha gente piensa que el huevo a diario es malo, o lo típico de cuatro huevos a la semana, otros te dicen, no, diez huevos, pues al final un poco por ahí surge esa pregunta también. Hay muchos mitos en torno a la alimentación y ese es uno de los más extendidos, entonces, que a nosotros nos choca que la gente se plantee si se puede comer huevo a diario y no se plantee si se puede comer galletas a diario. Sí, o una chocolatina a diario. O una chocolatina a diario. Entonces, sin problemas, personas que no tengan problemas renales, problemas que le hayan restringido la proteína, o algún problema de hígado, pues se puede comer dos huevos al día sin problema. Y más si eso te va a desplazar, cereales refinados, comida altroprocesada, pues es una proteína fácil de preparar, rápida, que aguanta en la nevera cocida también un par de días, o sea que son herramientas fáciles que uno puede tener. Y el azúcar, Rosny, el azúcar es un problema que tenemos añadido. Porque a la hora de cuidarse está presente la gran mayoría de los alimentos que consumimos. ¿Cómo podemos nosotros en los alimentos cotidianos que encontramos en el supermercado a diario, apartando la venta impulsiva que le llaman, ¿no? De chocolatinas y que vemos en las cajas, pero aparte de eso, en los alimentos cotidianos para cocinar, ¿cómo podemos nosotros aprender a distinguir? Porque claro, a lo mejor hay un alimento que tiene azúcar, pero resulta que bueno, que no es un azúcar tan dañino o no es un azúcar industrial y lo negamos. Pero, ¿cómo en un mundo de tanta azúcar, donde el azúcar está tan presente, ¿cómo podemos organizarlo? Así a grosso modo. Pues lo primero sería aprender a identificarlo, porque es verdad que a día de hoy, como ya el azúcar está cogiendo mala fama, pues en la industria alimentaria se le pone hasta, creo que hay 50 nombres diferentes para el azúcar, porque a lo mejor ya no ponen azúcar como tal, pero te ponen sirope de no sé qué, jarabe de no sé cuánto, maltodextrina, hay unas refinadas, al final, las harinas refinadas a lo mejor no es azúcar blanca como tal, pero el cuerpo actúa como azúcar, entonces lo primero sería identificarlo, una clave, o sea, una herramienta muy potente para la gente es aprender a leer etiquetas, porque es verdad que lo que es el marketing en la industria alimentaria nos puede engañar en el precio, en el etiquetado, o sea, en el packaging, en las instrucciones, en los ingredientes, perdón, como tú dices, dentro de una legalidad, porque a lo mejor si no me dices azúcar, pero me dices nitrato de, bueno, y es azúcar, pero yo no lo sé, es cierto, es como que tampoco me estás diciendo toda la verdad. Claro, entonces, por eso aprender las etiquetas es poder para la gente, entonces siempre hay dos maneras de leer las etiquetas, por listado de ingredientes, por listado de ingredientes, pues siempre aparecen de mayor a menor concentración, entonces, si tú ya ves que entre los primeros ingredientes hay azúcar o similares, pues ya se entiende que es un producto alto en azúcar, y otra manera de saber, un poco más sencilla sería por la tabla nutricional, donde te aparecen por números, pues te sale la cantidad de azúcar añadido siempre, ¿no? Y estos productos que hay, que no logramos entender cómo no tienen azúcar y de repente te dicen, por ejemplo, refresco Coca-Cola sin azúcar, la Coca-Cola es un refresco, por todo es sabido que un alto contenido en azúcar, ¿cómo se le puede sustituir el azúcar a un producto? Eso al final no es más insano que llevar azúcar, o ingerir azúcar, porque esa es otra pregunta extendida. lo sustituyen por edulcorantes, ¿no? Que son acalóricos, entonces, a ver, a día ya sabemos que el abuso de edulcorantes a nivel intestinal sí que tiene un impacto, y también tiene impacto a nivel de educación del paladar, o sea, para alguien que abuse de Coca-Cola normal, por ejemplo, pasarse al acero, pues inicialmente puede ser una estrategia para que sea más transitorio, pero lo ideal, pues al final no tomar nada, de hecho, lo ideal pasarse del abuso de Coca-Cola a nada, a agua directamente, ¿no? A lo mejor se puede sustituir por aguas saborizadas, a día a día también se encuentran saborizantes para el agua, que es verdad que tiene edulcorantes, pero no igual en la carga que un refresco cero, y tú puedes ir reduciendo la cantidad, porque suelen venir en polvo, entonces si se hace como algo transitorio, bueno, pues para que no sea tan agresivo, digamos un recurso, ¿no? Como recurso a dejar la supercita. Como recurso, sí, porque es verdad que para nosotros lo fácil sería decirle, pásate al agua directamente, pero bueno, somos conscientes que al final la comida también es muy emocional, entonces hay gente que le puede resultar más fácil pasar primero por edulcorante y ya luego poco a poco pasarse a nada, y sobre todo intentar guardar esos alimentos, esos productos, mejor dicho, a días más esporádicos, días de fiesta, a lo mejor pues gente que lo está tomando a diario con las comidas, pues empezar a guardarlo para días más esporádicos, días de cumpleaños, días de fiesta, fin de semana, y así poco a poco ir asociándolos a días diferentes, días especiales, porque son productos para días especiales realmente, no para todos los días, de hecho esos alimentos suelen, productos suelen cobrar mayor valor emocional, por así decirlo, cuando se guarda para días especiales, porque si todos los días comes con Coca-Cola, el día que tengas un cumpleaños pues no tienes nada diferente, no es especial, no vas a apreciarlo digamos, claro, claro, entonces que llegue el fin de semana y escuches cómo se abre esa Coca-Cola, también es un... hombre, se te abren los cielos, claro, cuando tienes tan a diario pues no se disfruta igual, claro, oye, la dieta, supongamos, nos vamos a poner la dieta, el fracaso, ¿por qué llegamos tan pronto al fracaso? ¿por qué nos cansamos tan rápido de la dieta? ¿hay algún detonante? hay muchísimos motivos, muchísimos motivos, empezando por los motivos que igual no están en manos de los pacientes, por así decirlo, pueden ser problemas metabólicos, problemas de resistencia a la insulina, o sea, hay muchos problemas que no están en manos del paciente, por eso intentamos que se pongan en manos de profesionales, también por lo que hablamos al principio de ponerse con la mentalidad de dieta, cuando alguien no adquiere hábitos, o sea, cuando intenta no hacerlo a largo plazo es normal que llegue a un punto que abandone, también por no tener buena comunicación con los profesionales, porque de nada nos sirve ponerte un plan de alimentación perfectamente calibrado, si para ti es una gran labor realizarlo, entonces hay que ir adaptándolo, por eso siempre preguntamos en la consulta si lo que estamos haciendo, ellos se ven haciendo a largo plazo, si lo están haciendo de manera un poco más automática, porque cuando uno se limita a seguir las indicaciones de un papel, eso tiene fecha de caducidad, hombre claro, es como una obligación, si te lo tomas como una obligación está claro que no debe llegar a ninguna parte, exacto, entonces sí es verdad que es importante poder ser manos de profesionales, también es verdad que los atascamientos existen, es decir, aunque a uno le sobre 100 kilos, es la reserva energética del cuerpo, porque hay cuerpos que se pueden resistir un poco a perder esa reserva de grasa, entonces a lo mejor hay que hacer algún cambio en la dieta, en el plan de alimentación, entonces la constancia es importante, y sobre todo entender que la pérdida de grasa no es lineal, ojalá lo fuera, y que todos los meses los pacientes vengan con 5 kilos menos, pero eso no es real, siempre hay llanuras, algún pico que se nos escapa del entendimiento muchas veces, porque el paciente refiere que lo está haciendo todo bien, entonces ojalá fuera lineal, pero no es lo real. Pues no es tan fácil eso de conseguir, a ver, entre comillas resultados, al final te das cuenta de que es una serie de preparamiento, tanto mental como psicológico, y sobre todo, conocerte interiormente, porque de repente, pues como tú dices, procesamos la insulina, pues, peor o mejor que otra persona, y creemos que lo estamos haciendo bien y no, pues al final, ponerse a dieta, no es tan fácil tampoco, son muchos factores, de hecho a día a día se sabe que hasta lo que es la microbiota intestinal, puede interferir en la pérdida de peso, tratamientos también, pues gente, hay ciertos medicamentos que sí que pueden entorpecer un poco la pérdida de peso, pero por ejemplo la parte intestinal, pues dos personas que comen lo mismo, a lo mejor uno absorbe X calorías, y el otro X más 300, entonces hay muchas cosas que se escapan del poder del paciente, entonces, por eso, intentar por ser siempre manos de profesionales es lo mejor, y no hacer la dieta de la vecina, porque a lo mejor a ella le funciona, pero te tiene que funcionar a ti. Exacto, esa es otra técnica bastante extendida, que ves a tu vecina que ha bajado 10, 15 kilos, ahí te paso la dieta, importante matizar que esa dieta a lo mejor, lo que para una persona es, pues una dieta milagro entre comillas, para otra puede ser una dieta que incluso le lleva a enfermar, porque a lo mejor tiene patologías que no conoce, y se frustra y de repente ella es su cuerpo y no es ella, son pequeños detalles que deberíamos tener también muy en cuenta. Lo que son sobre todo nociones básicas, sí le puede funcionar a la mayoría de la población, pero hasta llegar a un objetivo, o cuando uno no consigue el mismo resultado, pues sí es mejor ponerse manos de profesionales que saben. Y la gran pregunta, comer y luego dormir, que es un poco a colación también de lo de la siesta, comer y luego dormir, ¿engorda o no engorda? Lo que engorda es la mala combinación de alimentos, y todo lo que hace durante el día. O sea, no tiene nada que ver que tú comas sano, y luego te acueste, a que comas mal, y luego te acueste, ¿por ejemplo? Depende de lo que haga durante el día, pero no tiene por qué ser así, o sea, hay gente que por su horario, pues cena tarde y se acuesta, pero bueno, si se ha hecho una cena saludable, el resto del día y de la semana ha sido saludable, pues no tiene por qué pasar, o sea, hay personas que tienen horarios muy complicados, muy complicados, pues a lo mejor que trabajan hasta las 10, 11 de la noche, claro, tienen que cenar, porque a lo mejor en donde trabajan no tienen opción a comer, pues a lo mejor tienen que cenar y dormir, pero bueno, miramos de qué manera sigan teniendo resultados, o sea, que se puede hacer. Lo importante es entonces personalizar la dieta, eso es algo a lo que hemos llegado en conclusión en el día de hoy, que es muy importante personalizarlo y al final acudir a los profesionarios, porque veo que hay muchos detalles. personalizar, constancia y predisposición al cambio, permanente. Muy bien, pues en ese resumen con el que nos vamos a quedar entonces en el día de hoy, perseveración y constancia, ¿no? Eso es, muy bien. Rosny, muchísimas gracias por tu consejo, por tu profesionalidad y bueno, quién sabe, igual nos volveremos a ver por aquí. Bueno, encantada. Vamos a seguir tus consejos a ver si va bien, que ya te digo yo que sí, lo puedo decir por experiencia y al final, pues ya lo ven, es un poco ser perseverantes, conocerse a uno mismo, no solo por fuera, sino por dentro y ya ven que también es un trabajo mental y que no siempre, pues lo que le funciona a otra persona nos tiene por qué funcionar a nosotros. Eso suena un poco a grosso modo las cosas que hemos aprendido hoy. Así que ya ven, frustrarse y dejar una dieta muchas veces, pues no es porque lo estemos haciendo mal o porque no valgamos, sino porque hay un gran trabajo que hacer detrás, tanto psicológico como mental, un preparatorio y claro, conocer al final nuestro cuerpo, porque somos lo que comemos, ¿no? Eso es. Somos lo que comemos. Somos lo que absorbemos. Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, esperemos que les haya gustado esta entrevista, así como también les haya sido útil. Gracias y nos vemos muy pronto en otro episodio de Consulta Abierta. Hasta pronto.